Como pueden ver, al costado del río Tercero, hoy río Talamuchita, este río que desemboca por allá, cerca de Rosario, cerca de Santa Fe. Y las compuertas a nuestra espalda son un lugar emblemático, un lugar que los visitantes, aquellos que vienen a Villa María cada tanto, no pueden dejar de venir a conocer. Pero además también, un lugar emblemático para los pescadores, y justamente en esta época, en el verano, es donde más aparecen aquí sobre las compuertas. Si a ustedes les parece, me siguen y vamos a charlar con ellos. Bueno, este es un poco la pasarela, si se le puede decir de alguna manera. Aquí muchos se paran, pasan horas, pasan días completos también, porque la pesca es un poco eso, ser aficionado, pasar mucho tiempo. Algunos con red, como podemos ver ahí abajo, algunos con red también, y otros muchos, a la manera más tradicional, si se le puede decir de alguna manera, que es con la caña. Muchos se paran aquí, como decíamos recién, y pasan días completos, horas completas, porque esto también es una forma de vida. Muchachos, los voy a molestar un ratito. ¿Su nombre cómo es? Carlos. Bueno, ¿cómo está hoy? Bueno, está un poco tranquila la pesca, nada que ver con lo de ayer, ayer fue algo impresionante. ¿Ayer mucho? Sí, hoy mucho, y hay variables, está bien. Bueno, ¿qué podemos pescar aquí, en este río? Y acá estamos pescando algún bagre, moncholo, y pueden sacar algún sal, lo que se prenda, nada más de las cañas, pero más de eso no. Los tips, ¿qué debo tener en cuenta para ser un, no sé si un buen pescador, pero alguien que viene y también se dedica? Y según como encarnen, que les gusta más encarnar, así como mojar los lombrices. Es lindo, es un deporte lindo, tranquilo, se despeja mucho la mente. ¿Cuánto tiempo viene? ¿Viene por día? No, cada día rato vengo por día. Usted hace un rato, amigo, sacó un bagre de buen tamaño. ¿Cómo es sacar? Digo, ¿qué hay que traer? ¿Con qué hay que pescar? Sí, es según, según el día, según con qué se pesque. Hay veces que pesca con lombriz, pesca con mojarra, otro día saben pescar con tripa de pollo, es según el pescado el día que tenga para comer. ¿Este es un hobby? ¿Te dedicas a esto? Es un hobby, es un hobby que de chiquitito nomás nos ha gustado y seguimos con lo mismo. ¿Con los pescados qué hacemos después? Regalamos, comemos. ¿Es rico? Es lindo, es lindo. Es buen pescado, pescado limpio, pescado que anda sobre arena, no tiene barro, nada, pescado muy lindo. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y eso es un poco la situación de los pescadores aquí, muchos como hobby, muchos también como esa forma de venir y despejarse, recién lo escuchamos, esa forma de venir, despejar la mente, aclarar un poco ideas y pasar un tiempo aquí con los pescados y con la pesca que es un hobby, otros tienen los videojuegos, otros juntarse con amigos, otros tal vez el fútbol, que es uno de los deportes más populares aquí en nuestro país, pero la pesca también es un deporte en donde se encuentra uno consigo mismo, es un rato que uno pasa solo y eso es un poco lo que les queríamos mostrar a ustedes del otro lado, aquí en Villa María, en Las Compuertas, también es un lugar para nuestros pescadores. Habla con la luna.